La dotación de los recursos necesarios para mantenimiento de instalaciones, pagos de servicios tecnológicos, renovación de contratos y creación de nuevas posiciones permanentes fueron varias de las razones para la aprobación de 38 traslados de partida a ministerios e instituciones estatales que acudieron a la Comisión de Presupuesto. La instancia legislativa presidida en la jornada de este jueves 29 de febrero por el diputado Raúl Pineda comenzó su tarea evaluando los dos traslados de partida por el orden de los 3.9 millones en favor del Ministerio de Desarrollo Agropecuario los que fueron aprobados. A la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología Senacid le aprobaron dos traslados de partida por 179.996 balboas. Su director general Eduardo Ortega explicó que será para el pago de la renovación del servicio de internet a partir del primero de enero del 2024 en las sedes regionales del programa Hagamos Ciencias de las provincias de Chiriquí, Los Santos, Herrera, Veraguas, Panamá Oeste y Panamá Centro. Siguió en el orden de atención el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano, INADE, al que le aprobaron nueve traslados de partida por el orden de los 19.4 millones. Su director general, María Salgado Canto, mencionó que los dineros serán para la compra de gasolina de los meses de marzo a junio del 2024, pagos por el servicio de transmisión de datos, construcción y mejoras a los centros de formación profesional en todo el país, creación de posiciones a nivel nacional y para el fortalecimiento del plan de transformación y mejora integral del INADE. La última entidad en ser atendida en la jornada fue Pandeportes, a la que le aprobaron un traslado de partida por 10.2 millones, los que serán usados para pagos de proyectos de construcción, entre ellos, villas deportivas de Bocas del Toro, gimnasio La Basita, en Chiriquí, y pago final y cierre de obra del proyecto de construcción del complejo deportivo en Aguadulce, detalló el director general, Dennis Arce. Acotó que los recursos también serán usados para el pago final y cierre de obra del estadio de fútbol americano en la ciudad deportiva Irving Saladino, en Colón, la que cuenta con un avance físico del 100% y financiero 91% y para la construcción del complejo deportivo de Nuevo Almirante en la provincia de Bocas del Toro. Porque en la Asamblea Nacional creemos firmemente que tu voz importa. Con el fin de resaltar e incrementar el conocimiento de los colaboradores en los bailes típicos de nuestro folclor, la Dirección de Cultura y Deporte de la Asamblea Nacional llevó a cabo este jueves 29 de febrero un masterclass denominado Bailemos el Punto. El director de Cultura y Deporte, Luis El Cholo Bernal, agradeció al presidente de la Asamblea Nacional, Jaime Vargas Centella, por apoyar estas iniciativas que ayudan al colaborador a contribuir con el proceso de conocimiento sobre la cultura panameña. En este caso a través del baile más representativo de la panameñidad como lo es el punto y donde pues con todo el equipo que conforma la Dirección y el Departamento de Cultura, en este caso con su conjunto folclórico, con los colaboradores que toman las fotos, los que hacen los audios, los videos, nos organizamos para que los colaboradores hoy tengan esta experiencia de compartir, de bailar, de aprender cómo es el baile del punto, que como ya te dije es el más representativo y al final es el que como panameño nos identifica más en el mundo. Por su parte la folclorista Lupita Atencio dijo en el taller teórico que la idea es afianzar los conocimientos antes adquiridos en busca de una mejor destreza a la hora de bailar esta pieza, que es una de las más bellas que nos identifica como panameños. El punto consta de una serie de pasos, paseo, seguidilla, zapateo y escobillado. Cabe mencionar que las prácticas experimentales se realizaron en el Salón Galería de Parlamentarias, mujeres que se atrevieron y estuvieron a cargo del director del conjunto típico de la Asamblea Nacional Proyecciones Folclóricas, Diomedes Barrios, quien enseñó a las damas y a los varones los pasos fundamentales para ejecutar dicha pieza con la música en vivo de los colaboradores y miembros del conjunto. Al finalizar el masterclass Bailemos el Punto, los colaboradores recibieron un certificado por su participación demostrando la dedicación y compromiso con el aprendizaje continuo del sentido patriótico como panameños y sus deseos de conocer los bailes típicos de nuestro folclor. Porque en la Asamblea Nacional creemos firmemente que tu voz importa, informo para ustedes, Zenia de León. Una nueva modalidad ha puesto en práctica la Dirección de Recursos Humanos a través del Departamento de Responsabilidad Social de este órgano del Estado. El reciclatón mensual correspondiente al mes de febrero fue diferente, ya que permitió a los funcionarios entregar su material reciclable traído de casa desde su vehículo. Esta nueva modalidad tuvo aceptación de algunos funcionarios y se pretende que poco a poco se cree la cultura de traer material de casa y de esta manera sumar más material casero y evitar la contaminación ambiental. En adelante, el Departamento de Responsabilidad Social mantendrá este sistema de auto rápido, más que nada buscando la forma de ahorrar tiempo y para comodidad de los funcionarios que traen materiales desde sus hogares. Según expresó Carlos Alcibar, director encargado del Departamento de Responsabilidad Social de la Asamblea Nacional, están muy optimistas del trabajo que se viene realizando. Lo que queremos es facilitarle, ser un poquito más accesible para todos los funcionarios, que se les sea un poquito más práctico, vamos evolucionando. Y bueno, el día de hoy, pues como lo ven, estamos recogiendo lo material. ¿Cuál es la dinámica? Es muy sencillo, vamos a estar muy temprano, tipo 7, 8 de la mañana hasta las 10 y media máximo, donde tú traes, vienes llegando a la institución, simplemente te acercas, abres tu maleta o bajas el vidrio, te lo recibimos y así, de esa manera, vamos incentivando lo que queremos ofrecer un poquito más de comodidad a los funcionarios. Así que bueno, sí, hoy es el primer día, hemos tenido bastante aceptación y bueno, los estamos esperando para el próximo fin de mes que puedan venir. Va a ser súper práctico, tenemos los ayudantes, todos los muchachos que nos puedan ayudar para que la transición sea un poquito más fácil. Agregó que con el programa Asamblea Nacional Recicla, un esfuerzo de todos, se está logrando el objetivo inicial de este proyecto, el cual es que el primer órgano del Estado sea una de las instituciones que coadyuve a disminuir la basura en nuestras calles y ríos. Porque la Asamblea Nacional Tu Voz Importa, informó Zuleika Gómez. ¡Gracias!